El presidente de la Ciudad Autónoma y el consejero de Medio Ambiente se han reunido con la nueva dirección de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de la red de saneamiento y abastecimiento, la Administración local ha arrancado el compromiso de inversiones cercanas a los 33 millones de euros. Tras plantear las necesidades, Manuel Ángel Quevedo confía en que estos proyectos arranquen lo antes posible. Sabéis que tenemos problemas y temas importantes con ellos, tanto en abastecimiento de agua como en saneamiento. Estamos tratándolos todos desde la tarde de ayer, ahora también con el presidente. Y ahora van a ver al delegado y seguiremos trabajando para hacer un repaso de todos los temas que ya sabéis que tenemos que poner de inmediato todos en funcionamiento. Ampliación de desaladoras, todo el tema del cierre de toda la red de abastecimiento y de algunos problemas de saneamiento que nos provocan las inundaciones que tenemos cuando hay lluvia. Antonio Ramón Guinea, que asumía la presidencia de la Confederación hace un par de meses, avanza que ya están en marcha dos proyectos en la estación de bombeo del Río de Oro. El siguiente paso será acometer la mejora de su colector y también del que se ubica en el dique sur. En el saneamiento se están ejecutando ya dos pequeños contratos en la estación de Río de Oro, en la estación de bombeo, relacionados con la estación de bombeo. Vamos a poner en marcha de manera inmediata a través de la sociedad estatal Rarsa el problema del entronque de colectores en la avenida de la Marina Española. Y después seguirán los dos proyectos importantes del propio colector de esa zona, de la propia estación y del colector de la zona de Iquesús, si no recuerdo mal el nombre. A medio plazo, en aproximadamente un año, se procederá a la mejora de la red de abastecimiento. Ahora mismo la redacción del proyecto está en fase de licitación, mientras que la ampliación de la desaladora, con un cuarto módulo, ha iniciado ya su fase administrativa y se somete en estos momentos al estudio de impacto ambiental. Y en materia de abastecimiento, como decías, la otra prioridad, hemos contratado ya la redacción del proyecto de mejora de las redes de abastecimiento, de mejora con sectorización, con nuevas secciones, en fin, con todas las soluciones que haya que poner en marcha. Y está ya también avanzado y en vía de solución la ampliación de la planta desaladora. Ahora mismo está pasando el trámite de impacto ambiental. El importe de todas estas actuaciones precisará una inversión cercana a los 33 millones de euros. Se necesitan alrededor de 3 millones para los colectores, entre 15 y 16 para la desaladora y de 14 a 15 millones para mejorar la red. En total son inversiones importantes. Las dos obras principales de colectores, más los menores añadidos o derivados, hablamos de casi 3 millones de euros. La desaladora nos vamos a 15-16 millones en el estado actual de los proyectos, esa es la previsión. Y el proyecto de mejora de las redes, pues también tiene un importe previsible parecido, de 14-15 millones de euros. De forma que el primer empujón, digamos así, pues es, en fin, importante. Entonces querríamos que fuera incluso más si fuera posible, pero los medios son los que se disponen. En la reunión de hoy también se ha conversado sobre necesidades a largo plazo, como puede ser la situación de algunos arroyos.